Hola mis amores, ¿cómo están? Gracias por estar aquí y bienvenidos a un videíto más. Si usted es nuevo, nuevita, por favor no olvide suscribirse, comentar y dejar un like si le gusta este contenido. Hoy les invito a que me acompañen a limpiar un apartamento vacío. Este apartamento se mudaron recién y les enseño las cosas que botaron de ahí, cosas increíbles, casi nuevas. Vamos, acompáñenme a limpiar. Les espero ahí, no se vayan. Este es el apartamento que voy a limpiar hoy. Este es un apartamento de construcción, está en el segundo piso. Vamos por aquí, tengo que limpiar todo esto. Como pueden ver, todo esto. Pasar una buena aspirada, sacudir los polvos. Aquí está la puerta principal, la entrada. Vamos a ver, hello, ¿puedo pasar? ¿Quién está aquí? Está así. Tenemos que limpiar todas estas partes. Tiene bastante polvo. Este es un apartamento de construcción. Todas estas partes. Miren el polvo impresionante que hay aquí. Porque pintaron y todo eso, entonces por eso es que está así. Luego nos vamos, aquí está mi, mi bonita. Las patitas enseñando. Sexy. El horno, pero no creo que está sucio el horno porque es nueva la estufa. Ahí nos dejó todo ese trapeador, pero no nos vamos a ocupar eso porque no nos vamos a ocupar eso. Tenemos que limpiar los gabinetes por dentro. Acá está la campana del extractor. La estufa, la estufa, la estufa es nueva. La estufa es nueva. Abajo botó la estufa el señor. Tenemos aquí el zinc. Vamos a limpiar esta nevera. Tengo un video en mi canal donde les diseño cómo limpiar la nevera paso a paso. Incluido las gomas. Ahí está el bicarbonato con lo que ella va a pegar o el baking soda. Ahí están las llaves. Aquí está el toilet. A ella le gusta ocupar esos guantes como pueden. Esto es nuevo, todo esto es nuevo, le quedó muy bonito, solo hace falta una buena limpiada. Tenemos que limpiar ahí. Este es un cuarto muy pequeño. Los cuartos aquí normalmente son muy pequeñitos, pero están llenos de polvo porque pintaron, hicieron la construcción. Este es un clóset, miren este clóset está medio grande dentro de lo que cabe, medio grande. Esta es una puerta que nos dirige afuera. Este, este de aquí era del baño, eso es lo que están botando, miren. Cosas que botan aquí. Esto es lo que están botando. Eso era del baño. Ahora voy es por acá. Y este es el otro cuarto que también tiene un clóset pequeño. Aquí está el clóset. Es pequeño. Ahí está una ventana. Y nada más. Este cuarto también tiene la puerta para salir para, para atrás. Está con seguro. Y eso es todo. Ya limpié por dentro. Miren cómo quedó. Nice. Bien bonito. Qué tal quedó? Bien bonito. Vamos a ver. Ahí está. Aquí miren cómo estaba. Esto sí que... Súper sucio. Me puse guantes. Me puse guantes porque aquí sí que no trabajo sin guantes. Ahora ya limpié por... Por dentro o por fuera. Vinagre. ¿Dónde estás vinagre? Aquí está el señor vinagre. Vamos a ponerle a remojar. La nevera con vinagre. Y la esponjita blanca. Y eso es todo. Especialmente aquí las agarraderas. Miren cómo están. Creo que nunca han limpiado esto. Y acá al lado. Este apartamento estaba rentado. El dueño no vive aquí. Él vive en una casa grande, bien bonita. Pero el señor es súper limpio. Nosotros vamos cada quince días a limpiar la casa. Él es muy, muy limpio. Ok. Ahora voy a fregar con la... Con esta esponjita. La Magic Grace Sponge. Allá ya lavé lo que son todos de la... De la nevera. Siempre me gusta lavar eso. Que tiene que estar escurriéndose. Para que sea más fácil. Mientras tanto. Vamos a ver cómo van acá. Mientras tanto. Así va acá. Aquí vamos. Mientras tanto. No, así solo estoy enseñando cómo vamos. Vamos. Ya me viene a estar diciendo. Cómo quedamos apuras. Mientras tanto acá. Va así. Aquí va la limpieza. Voy allá porque ya me mandaron. Ya me apuraron. Vaya rápido ya. Las cosas. A ver. Me mandaron a ver cómo queda la tina. Wow Rosa. Excelente. Hubiéramos tomado el antes y el después. Excelentemente bien quedó. Si ven estas marquitas que hay aquí. Son de pintura. Los pintores hicieron caer muchas marcas. Hemos tenido que agacharnos. Para poder sacar todo esto. Hacer de rodillas. Así trabajamos. Y la mayoría de apartamentos que hacemos de construcción. Así es como trabajamos. Para poder sacar todas esas. Esas marcas de pintura. Pobre manicure. Sí. Pobre manicure. Miren esas partes de ahí. Los baseboards. Pintores. Yo creo que eso. Un buen pintor. No hace eso. Todo eso tiene pintura. Todo el piso. Todo el piso. Dejaron pura pintura. Y nos toca arrodillarnos. Para poder. Sacar de todo el piso. Acá ya quedó limpio. Así es como quedó. Miren. Esta parte de la sala. Que les había enseñado. Bien bonito. Acá vamos para acá. Para los cuartos. También ya quedó súper bonito. Ya se secó. Y así es como se ve. Están lavadas las ventanas. Hoy estamos trabajando entre tres personas. Así también quedó el baño. No había agua para lavar. Tuvimos que traer. De la cocina. No tuvimos. Somos mucho. La muchacha trajo de la cocina. Para acá. Quedó bien. Bien blanquita. No. Bien rosadita la tina. Ahí está todo. Así quedó bien bonito. Los pisos también. Como vieron. Cepillo. Dice amarillo. Que ahí el helado no sale. Así es como quedó la cocina. Guau. Quedó la nevera. Se acuerdan como estaba de sucia. Los gabinetes limpiamos. Por dentro y por fuera. Pues. Agarro casi dos horas aquí. Más. Más de dos horas. Todo esto estaba súper sucio. Se parecía fácil de hacer. Pero. Cuando pusimos a hacer no estaba. Esta estufa tiraron. Del apartamento de arriba. Que terminamos de limpiar. Se ve nueva. No sé por qué tiraron. Miren. Los botones. Nuevos. Puede ser que algo no servía. Si puede ser que algo no servía. Tira. Esto también. Y yo he limpiado un apartamento. Que estos ya están rompiéndose. Y todavía los utilizan. Pero estos están nuevos. Todo. Estábamos chequeando. Que hasta el horno. Las parrillas. Se ven casi nuevas. No sé por qué tiraría. Caminar. Encontré. No. 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 Gracias.